Tocando, cantando, el estilo propio, creado con Wildercito Bacón Y los hipergenios del Requindo Nacional Si o no maestro, y al maestro se lo respeta La gente mucho me admira, la gente mucho me admira Diario anda comentando, diario anda comentando ¿Qué cosa dicen Wilder? Andan hablando mi mal, andan hablando mi mal De mi vida averiguando, de mi vida averiguando Así es la gente chismosa Hoy la gente anda hablando, hoy la gente anda hablando De mi vida y de tu vida, de mi vida y de tu vida Así habrá sido el destino, así habrá sido el destino Que tú seas mi querida, que tú seas mi querida Querida y preferida Para los amigos William Whealy Agro Veterinaria El Callao Pampinito ¡Qué riquito! ¡Eso, eso, eso! Y la promoción 87 Santo Valencia López En Paiján Lo bailas, lo bailas, lo gozas No soy el único hombre No soy el único hombre ¿Quién cae en la tentación? ¿Quién cae en la tentación? ¿Para qué ahora la gente? ¿Para qué ahora la gente? Les causé admiración Les causé admiración No me siento avergonzado No me siento avergonzado De ser hombre y mujer y ego De ser hombre y mujer y ego Ya somos dos, Wilder Formamos la dupla Yo tengo dedos pa' arriba Yo tengo dedos pa' arriba Eso yo nunca lo niego Eso yo nunca lo niego Hable lo que hable la gente A mi ladito estarás Si hoy eres mi querida Después mi esposa serás Hable lo que hable la gente A mi ladito estarás Si hoy eres mi querida Después mi esposa serás Ahora Mueve tu cadera Mueve tu cintura Mueve tu cintura Maricel y Irmán ¿Cómo lo baila? ¿Cómo lo baila? Saltando, saltando, saltando Goza la vida Goza la vida Eso, eso Jalito Gallardo Y la familia Gallardo Chávez En Polloquito Y toda la familia Cabrera Eso, eso Mueve tu cadera Nelly Vamos Nelly, vamos Pasa la vida Pasa la vida Chiquita, chiquita Doctor José Pizarro